Somos los alumnos del tercero B y vamos a hacer los Juegos del Valle, primero de Vendo. Un, dos, tres, y... Vamos a hacer el Juego de los Vasos en dos círculos concéntricos a distintas velocidades. Un, dos, tres, y... Vamos a hacer el Juego de los Vasos en dos círculos concéntricos a distintas velocidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.